Bueno, muchísimas gracias, Paqui, por sus emotivas palabras y muy buenas tardes, paisanos, amigos. Hoy siento una inmensa alegría por presentar esta obra, que forma parte de mi vida y ante el pueblo en el que vi mi primera luz hace, como decía Paqui, 36 años, en el 83. Siempre que uno vuelve al lugar donde pasó los primeros años de su infancia, los recuerdos los esperan como hemorragias de nostalgia. Así que hoy estoy con una inmensa felicidad de ver, además, este maravilloso teatro a rebosar y repleto de caras de amigos. Incluso algunos han renunciado a una sobremesa importante y han venido aquí a acompañarme. También grandes aficionados al flamenco, presidentes de Peña, como de Bujalance, de Loja, que he visto por aquí antes y a todos agradezco que me acompañéis aquí esta noche en una noche muy emotiva para mí. Y, sobre todo, muy contento también de que este libro se presente en una efemérides muy significativa, como es el Día del Flamenco, un arte que amo profundamente y que fue declarado, como comentaba Bartolomé, Patrimonio Material de la Humanidad en 2010, en Nairobi, en Kenia. Y, aunque el flamenco yo siempre digo que no solo es patrimonio de la humanidad, sino que, como aseguraba el maestro Enrique Morente, la humanidad es patrimonio del flamenco, porque el flamenco aglutina todos los sentimientos que puede percibir un ser humano desde la alegría más intensa a la pena más honda. Y os voy a contar brevemente el contenido del libro. Podría decir eso de he venido a hablar de mi libro, pero, bueno, me lo quiero ahorrar, porque, además, sería falso, porque el libro ya pertenece a todo el pueblo de Toro del Campo. Voy a hablar también del motivo, de la finalidad de esta obra, y lo haré con una fórmula muy periodística, como son las seis W, que son las siglas en inglés de who, quién, what, qué, where, dónde, when, cuándo, why, por qué y how, cómo. Voy a arrancar con el cómo surge esta obra. El Génesis es un disco que escuché en 2004, animado por mi padre, que se llama El Cante de Torre del Campo, que incluía algunos de estos estilos y que editó la peña flamenca de nuestra localidad. Y, a partir de ahí, surgió en mi interior curiosidad por ahondar en estos cantes de laboreo, tan ricos como poco conocidos. Y empecé una larga y dura riega y hoy, afortunadamente, acarreo el grano de esta cosecha literaria y musical que he ido trillando con mucho esfuerzo. Desde 2006 he estado surcando documentos y ese año, precisamente, me matriculé en el doctorado de flamenco de la Universidad de Sevilla. Nueve años más tarde presenté la tesis sobre los cantes de laboreo torrecampeños, con calificación de sobresaliente cum laude, y hoy, trece años después, presento aquí un resumen de la tesis, un trabajo desbrozado, ya que he aventado la parte más metodológica, la más farragosa. He separado el grano de la paja, si me permiten la metáfora, e he incorporado nuevos hallazgos. Durante la escritura he buceado en las raíces sociales y me he sumergido en la identidad del pueblo torrecampeño. Y así respondería también al cuándo se ha hecho este libro. Una obra que se ha forjado a través de numerosas entrevistas con agricultores que han rebobinado su memoria. Para darme una información valiosísima, yo siempre digo que más que fuentes de información han sido manantiales de información. También he hablado con agricultoras torrecampeñas, porque hay que resaltar que la labor de la mujer en el campo ha estado invisibilizada durante muchos años, fruto de una sociedad con una mentalidad recalcitrante y machista, y a ellas también dedico un capítulo de esta hora. Y una cosa que se preguntarán, ¿dónde se puede comprar el libro? Bueno, se puede comprar al módico precio de diez euros en el Patronato de Cultura, aquí justo al lado, en horario de mañana, a partir del lunes. Y espero que quien lo lea lo disfrute tanto como yo he gozado y disfrutado y aprendido escribiéndolo. ¿Quién es el protagonista de este libro? Sin duda alguna, el pueblo de Torre del Campo. Centinela entre olivares, perfume de óleo y plata. Nuestro pueblo atresora un gran acervo cultural que jamás tenemos que olvidar y debemos conservar siempre como un tesoro, un manantial muy preciado. En este libro cobra un significativo protagonismo, como no podía ser de otra manera, el maestro Juanito Valderrama, que al grabar estos cantes en Hispavós en el año 63, los perpetuó para siempre, los fijó en el repertorio, aportándole además su inconfundible sello artístico y su marca de autor. Además, incorporo fotos inéditas del jirguero torrecampeño, de manera gentil, que me ha cedido la familia Valderrama Vega a la que se lo agradezco. Y también dedico un capítulo a los hermanos Achuelas, Antonio Vilcher, conocido como Antonio Achuelas, y Manuel Vilcher Vilcher, conocido como el Gordo de las Navas, que eran unos magníficos intérpretes de las gañanas. Paso a hablar del por qué y para qué hago este libro, que creo que es el ley motil, la parte fundamental. Se trata de una restitución histórica y cultural, de rememorar el duro trabajo que, surcando la besana, hoz en mano o en redondísima era, hacían esos campesinos. Los romanos decían verba volant, escrita manen, las palabras vuelan, lo escrito permanece. Así que el motivo clave de esta obra es hablaguardar, plasmar y recoger para siempre estos riquísimos cantes, que eran una sustancia aliviadora de las exigentes tareas agrícolas y que forman parte de nuestra cultura más enraizada para que podamos volar a través de la raíz, si me permiten, el símil hernandiano. Y es que, como escribía Benito Pérez Galdós, los méritos de un pueblo mueren en la oscuridad cuando la civilización no los busca y los presenta. Así que esa era mi gran labor, evitar que estos cantes muriesen condenados al más puro ostracismo y por eso los recupero y los presento ante la sociedad torrecampeña para que se perpetúen y jamás se pierdan y, por lo tanto, pervivan en nuestra memoria colectiva, porque un pueblo que da la espalda a su cultura popular corre el riesgo de sumergirse en la ignorancia. Un patrimonio que se debe seguir labrando con esmero, cultivando con el mismo tesón con el que abrían los surcos esos agricultores curtidos que regaban con su sudor las gavillas de trigo, unos héroes anónimos a los que rindo un sentido homenaje y merecido reconocimiento con su ímproba labor de restitución histórica y cultural, como decía. ¿Y qué contiene el libro? Pues esta cosecha literaria y musical tiene 336 páginas con más de un centenar de letras y un DVD que incluye 20 cantes inéditos. No es un típico libro de flamenco, es bastante transversal, multidisciplinar y habla de la historia de Torre del Campo desde mediados del siglo XVIII hasta nuestros días. Trata también sobre antropología y el caldo de cultivo social en el que se dieron estos cantes de laboreo. Habla de las tareas concretas en las que se practicaban estos cantes, como el arado, la siembra, la siega y la trilla y cómo se han representado a lo largo de la historia en el arte y la literatura. De cómo el flamenco ha marginado estos cantes que han estado también en el baúl del olvido, por modas o simple desconocimiento. Y recojo la opinión de muchos expertos en el flamenco y de cómo se fueron perdiendo por la entrada, como comentaba Paqui, de la maquinaria agrícola. Y hay que decir que son unos estilos claramente funcionales con la función, la tarea de aliviar y mitigar la dura tarea agrícola. Eran como un bálsamo para los agricultores. Y, por supuesto, el libro recoge las letras de estos cantes, coplas populares, que, como diría Rodríguez Marín, encierran todo el sentir de un pueblo. Letras tan agrícolas como amorosas en las gañanas, como esta que dice en la besana, con mis mulos arando, las manos en las manceras y en ti pensando. Más picaronas eran las de la siega. Una rubia me engañó, me llevó a la linda un trigo. ¿Cuándo volverá la rubia a tener tratos conmigo? O más bucólicas en la trilla. Pajarillo no cantes en el almendro, que despiertas a mi niña que está durmiendo. Y, por supuesto, el libro analiza la diferencia musical entre estos tres cantes. Y agradezco también a Pedro Pancorbo, un gran violinista torrecampeño, que me haya ayudado a plasmar en ventagrama esta música de la manera más fiel posible. Además, como no quería que el libro se quedase simplemente en la teoría, he incorporado un DVD a esta obra, que incluye, como comentaba, 20 cantes inéditos de torrecampeños, como Enrique Parras, Juan Cazalilla, el Labra, Manuel Ortega, Felino, Cristóbal Ruiz, el Chinche, Manuel Moral, el Laña o Paco Valderrama, uno de los hermanos mayores de Juanito. Un DVD que incluye también 11 cantes de estilos de laboreo de otras comarcas, como La Pajarona de Bujalance, está aquí su presidente, la Peña, la temporera de Porcuna, La Calesera, que con su voz de almíbar ha grabado mi amigo y gran cantador Francisco Escudero, el Perrete, con quien tengo el placer de haber paseado estos estilos en más de 15 sedes de todo el país en formato de charla recital. Precisamente a Francisco Escudero, el Perrete, lo escucharemos interpretar estos cantes en unos minutos en el maravilloso espectáculo del que vamos a disfrutar esta noche. Y en ese DVD también podrán ver un vídeo documental protagonizado por Francisco Villarillana, Manuel Capiscol Moral y Antonio Alcántara Parras, mi abuelo. Este vídeo lo vamos a ver en breve, antes de dar paso al espectáculo. Me lo cedió gentilmente en VHS el profesor Paco Ortega, al que se lo agradezco infinitamente, y nosotros lo pasamos a formato digital con la colaboración inestimable de mis amigos tosirianos Antonio Bueno y José Miguel Delgado, que tanto me han ayudado para confeccionar este DVD. Verán cómo aparecen imágenes de los alrededores del Instituto Miguel Sánchez López por los años 70, que estaba repleto de eras, unas imágenes valiosísimas sobre la historia de Torre del Campo, que es fundamental conocer y apreciar, porque en lo pasado está la historia del futuro. Antes de ver ese vídeo, me gustaría, por supuesto, agradecer al Ayuntamiento, encabezado por Paqui Medina. Muchísimas gracias, alcaldesa, que desde el primer momento confiaste en este proyecto y, además, se apoyó sin fisuras. También a Bartolomé Moral por su entrega y disponibilidad constante, a la Editorial de la Universidad de Sevilla y a la Asociación Amigos del Flamenco de Extremadura por hacer posible que esta obra vea la luz. Por supuesto, agradecer a todos mis profesores del doctorado y, en especial, a Paco Escobar, mi director de tesis, que, junto a la gran señora del cante, como es Carmen Linares, han escrito el prólogo de este libro. Agradezco enormemente a la cantadora linarense que aceptara mi propuesta. A mis padres por darme la posibilidad de gozar de este mundo y de días como este y labrar desde muy pronto y con tanto tesón el árbol de mi educación. Por inculcarme toda su sabiduría, la pasión por el flamenco y la infinita cultura del pueblo, además de la gran ayuda y apoyo sempiterno que han supuesto para la realización de este libro. A ti, Guadalupe, por el tiempo que te he dejado de prestar y porque has tenido que aguantarme dándote el tostón con conceptos como meloterapia. Gracias por alumbrar mi camino cada día y por ser mi compañera. Ya suene la vida por alegrías o por segrillas. Ahora viene la parte difícil. A mis abuelos, dos de ellos aquí presentes, hoy con 87 y 90 años, que, como tantos campesinos torrecampeños, han regado con su sudor los surcos de nuestra tierra y han levantado con su trabajo nuestra región. Y, por extensión, a todos esos agricultores que entonaban las gratas melodías de estos venustos y vetustos cantes de laboreo. Y, por supuesto, al pueblo de Torre del Campo. Muchísimas gracias, paisanos.